El alcalde de Bello, César Suárez Mirad, dijo que la tecnología es una herramienta fundamental para la seguridad de los vellanitas. Por supuesto, reconoce la importancia del pie de fuerza y el acompañamiento de la Policía Nacional, pero la tecnología permite suplir su presencia en muchos sectores de la localidad. Por eso, el mandatario manifestó que desde 2016 a la fecha se han obtenido 130 cámaras de seguridad, las cuales han sido instaladas en diferentes puntos de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Nos han dado la tranquilidad y la posibilidad de seguir investigaciones. En Bello tenemos nosotros el GAULA de la Policía, tenemos el GAULA del Ejército, tenemos la Policía Nacional, tenemos el Pedro Nelo Espina, donde conjuntamente venimos haciendo un trabajo importante en materia de seguridad y hasta hoy tenemos elementos positivos. Suárez Mirad informó que los homicidios en el municipio han tenido una reducción cercana al 10%. Además, gracias a la labor de las autoridades se ha logrado la captura de más de 1.130 personas vinculadas a algún tipo de delito. El alcalde le pidió a la ciudadanía acompañamiento y apoyo al trabajo que vienen realizando la Policía y el Ejército Nacional para hacer cumplir la ley, porque no se puede dejar en manos de los ilegales la gobernabilidad y el manejo del municipio.